Como es costumbre, en mi canal yo siempre te traigo las estrategias que a mí mejor me funcionan. En esta ocasión te traigo una estrategia a partir de los preajustes disponibles en la plataforma de tres comas con un bot que utiliza el indicador RCI con una configuración muy particular utilizando un token de una plataforma de finanzas descentralizadas. No te puedes perder esto porque yo sé que te va a gustar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Aristizábal. Yo soy embajador de Tres Comas y estoy acá para traerte información del mundo de las criptomonedas. Como es usual, te cuento que yo no comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Son personas que solamente quieren esta parte. No vayas a caer en eso, por favor. También te comparto la información de mis redes sociales si deseas seguirme. Pues bien, antes de empezar, te tengo una noticia bien importante y es que ahora empieza el Black Friday de Tres Comas. No importa si eres un usuario nuevo o si ya estás registrado en la plataforma de Tres Comas, vas a poder acceder hasta el 60% de descuento en la suscripción anual. Empieza el 24 de noviembre y finaliza el 27 de noviembre. En la descripción de mi video te voy a dejar el link para que accedas a estos descuentos tan maravillosos. También te cuento que OKX ha lanzado el concurso de la Copa Mundial del Trading. Te podrás unir al equipo de futuros de la plataforma de Tres Comas y concursar en esta Copa Mundial del Trading de OKX. Te cuento que tienen una pool con un premio de hasta 2 millones de dólares. También te voy a dejar en la descripción del video el link para que te puedas unir al equipo de Tres Comas. Este concurso empieza el 29 de noviembre y finaliza el 19 de diciembre. Bien amigos, acá nos encontramos en mi cuenta de Tres Comas, mi cuenta de enseñanza. Acá te voy a enseñar el procedimiento que vamos a desarrollar con los bots preajustados de Tres Comas. Y al finalizar te voy a mostrar los resultados que he tenido en estos pocos días que estoy desempeñando esta estrategia. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ir acá a la parte derecha donde dice preajustes de Trading Bots. Entonces vamos a preajustes, le damos clic, listo. Y se abre todo el mercado de bots preconfigurados disponibles en Tres Comas. Yo entonces estoy interesado en un bot que sea multipar, que la estrategia sea largo. Entonces donde ese tipo de estrategia le doy en largo, listo. Y quiero una ventana de tiempo que vaya desde el día 30, por ejemplo, hasta el día, qué sé yo, 120, 121 días. Listo, démoslo en 121 exactamente. Listo, y acá puedes observar entonces los bots preajustados con la eficiencia que están corriendo en ese marco de tiempo. Yo me he fijado en este que les estoy señalando aquí con el mouse, que ya por nombre Bits Pantheon, bot número 121. ¿Cierto? Mira, tiene un 14.12% de beneficio el mes pasado. Está corriendo en Binance y solamente utiliza una moneda. ¿Listo? Ahora, tú me dirás, ¿por qué utiliza una moneda si hemos elegido multipar? Pues eso hace parte de la estrategia particular de este bot y porque me ha llamado la atención. Vamos a darle entonces clic, lo abrimos. ¿Listo? Y acá aparece el desempeño. Mira, empecemos mencionando que requiere 2,496 dólares. ¿Ok? El beneficio por día ha sido de 0,63%, ¿cierto? Pero eso es también algo de lo que más me llamó la atención de este bot, que no es tan aspiracional, es más bien conservador. ¿Listo? Y está corriendo en spot de Binance. Bueno, mira, está corriendo por acá desde el 10 de octubre. Empezó ganando 651.97 dólares y actualmente va en 1,004,53 dólares. Más de 1,000 dólares ha ganado este bot en este rango de tiempo. Es muy, muy interesante ese beneficio que ha tenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle acá donde dice editar configuración para que veamos qué consiste la estrategia de este bot número 121 y también para que modifiquemos el saldo. Porque yo particularmente decidí no apostarle 2,496 dólares. Quise bajarle la inversión. Entonces, vamos a darle acá donde dice editar configuración e inmediatamente se abren los ajustes del mismo. Bueno, entonces recordemos, estamos en Spot, en Binance, ¿vale? Y estamos seleccionando la opción Multipar, ¿ok? Para un solo token. ¿Por qué hacemos eso? Porque al seleccionar la opción Multipar, ¿cierto? Aparece esta opción que dice máximas operaciones activas. Y el bot tiene configurada una sola operación activa. Vamos a trabajar solamente una operación a la vez. Y eso lo hacemos seleccionando Multipar, ¿listo? Bueno, ahora mira el token. El token es Barger, ¿ok? Hamburguesa en español. Ese token Barger es bien particular. Vamos por acá a CoinGecko, ¿listo? Y acá tenemos ese token. Míralo. Entonces, es un token, se llama Barger Series, ¿ok? Es muy volátil. Mira, necesitamos que haya volatilidad en esta estrategia, ¿cierto? Mira, a 7 días, volatilidad. A 14 días, volatilidad, ¿cierto? Es lo que necesitamos. Y, ¿de dónde viene ese token? ¿Qué es? ¿De dónde proviene ese token? Pues mira, ese token proviene de una plataforma DeFi. Antes se llamaba BargerSwap. ¿Listo? Mira, acá se abre inmediatamente mi billetera solicitando acceso, pues para conectarme a la plataforma DeFi de finanzas descentralizadas. Voy a cerrarla porque no vamos a operar de esa forma. Entonces, pues mira, esta es la plataforma DeFi. Antes se llamaba, como les decía, BargerSwap. Lo actualizaron y ahora se llama BargerCities, ¿ok? Básicamente, esta DeFi corre en la Binance Smart Chain y cuenta también con un juego. ¿En qué consiste? Pues es un juego del metaverso donde podemos hacer trading, podemos hacer staking, podemos también trabajar, tradear con NFTs. Y en el juego, pues cumpliendo ciertas misiones, tú puedes ganar el token nativo. El token nativo es precisamente este, Barger. ¿Listo? Si le das a Castile Game, pues obviamente te va a pedir que te conectes. Vamos a cerrarlo. Te va a pedir que te conectes y que accedas al juego para trabajar dentro de esa DeFi. Pero no vamos a operar así, ¿cierto? Como vamos a operar es en el mercado Spot de Binance con el token Barger. ¿Listo? Entonces, sencillo. ¿Por qué se escoge eso? ¿Por qué el autor de ese bot 121 escogió Barger? Precisamente porque es muy volátil y muy interesante cómo va a funcionar a continuación. Volvamos entonces a la plataforma de tres cosas. Bueno, sigamos con la configuración, con los ajustes. Entonces, una sola operación activa. Vamos en largo cotizando en USDT y el tipo de inicio de orden va a ser el límite, como es costumbre. Por supuesto, porque las condiciones son más bajas. El tamaño y la orden base es de 25 dólares. Y acá está lo interesante que también me llamó la atención de esta configuración. Las condiciones de inicio de operación son, solamente es una, ¿no? Es un RSI de siete periodos. El marco de tiempo es de tres minutos. La condición es menor que 100. El valor de la señal es de 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente siempre va a estar activa esta señal enviando la activación de la orden, ¿cierto? Porque el valor menor que 100, el RSI siempre va a estar por debajo de 100, ¿verdad? Entonces, prácticamente el 100% del tiempo va a haber disponibilidad de abrir la orden. Y por eso elegimos que fuese multipar para que le digamos al bot que solamente me trabaje una orden a la vez. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esa orden a la vez que siempre va a estar enviando disponibilidad a activarse? Y como es tan volátil, pues vamos a tener una aspiración de lograr el take profit. No vamos a aspirar, o creo que así lo pensó, así está en la mente el autor del bot, a un 2, un 2.5, 3% por operación. No, ni siquiera un 1%, un valor muy bajo. Mira, 0.58%. Y eso es también lo chévere de esta estrategia, porque de 0.58 en 0.58%, vamos a ir acumulando, como cuando uno hace alguna operación bancaria y los centavos, los centavos, los centavos, si tú tomas muchos centavos de muchas operaciones, vas a ir haciendo dinero. ¿Listo? Eso es lo que me gusta de esta operación. El trailing está pagado y las órdenes de seguridad, entonces tiene también órdenes de seguridad de 25 dólares cada una, en total 4 órdenes de seguridad. El factor multiplicador del volumen de dichas órdenes está en 4.23. La desviación del precio para abrirlas empieza en 0.9%, ¿ok? El recuento máximo va a ser igual, por supuesto, a 4. Y el factor multiplicador del precio de las órdenes de seguridad va a ser 2. ¿Listo? Solamente eso. Y mira, una sola oferta por el mismo par también. Listo. Eso es todo. Entonces, acá a la derecha podemos ver que se requieren 2.495 USDT, ¿cierto? Y interesante, nos está dando una cobertura del 13,5%. Bueno, si vamos acá y le damos clic donde dice tabla, le damos clic y se abre el análisis de la inversión y con las órdenes. Mira, la orden base, orden base, base order, empiezan 25 dólares, ¿cierto? La primera orden de seguridad se va a activar, como aparece acá, al 0.9% y ya irían entonces 50 dólares y así van subiendo las órdenes hasta completar la cuarta, que requeriría un capital total de 2.495 dólares, casi 2.500 dólares, ¿cierto? Entonces, me parece que está muy alto ese valor para hacer este experimento que me parece muy, muy oportuno precisamente con el mercado actual que estamos viviendo. Muchas personas están llegando de nuevo a las plataformas DEFI, finanzas descentralizadas, porque se están aburriendo de lo centralizado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ir aquí al tamaño de la orden base y le voy a bajar de 25 a 10 dólares. Le bajo a 10 USDT. Y en la parte de las órdenes de seguridad, también le bajo a 25 a 10 USDT. Listo. Solamente ese cambio. Y mira que con ese cambio, ya bajé más del 50% la inversión. 999 dólares. Y mantenemos la misma cobertura, 13.5%. Ese es el único cambio que yo hice. ¿Listo? Obviamente, cada persona es libre de elegir bajar ese valor. ¿Listo? De la orden de seguridad y de la orden base. Y nada, simplemente le das guardar, save, le doy save. Y le das, por supuesto, iniciar. Y luego OK. Y el bot queda funcionando. Pues nada, yo ya hice esto. Hace apenas unos cuatro días. En mi cuenta personal no lo hice antes, precisamente porque quería esperar más o menos una semana que se estabilizara el mercado después del golpe tan fuerte que sufrimos con la bancarrota de FTX. Voy a ir entonces a mi cuenta personal. Mira, esta es mi cuenta personal. Entonces, es exactamente la misma configuración que te acabo de escribir. El nombre que le di fue Burger Long Bot. El mismo par, mira. Burger USDT. Vamos en largo. Con un 0,58% de take profit. El mismo R6-7 de 3 minutos, menor que 100. Y orden base, 10 dólares. Cuatro órdenes de seguridad de 10 dólares. También exactamente el mismo. Y lo empecé a trabajar el 19 de noviembre a las 6 y 32 de la tarde. ¿Qué tenemos? Pues mira, el 20 de noviembre ya hizo 3.33 dólares. Y actualmente, hasta el 22 de noviembre, el día de ayer, iba en 13.88 dólares. ¿Cierto? Acá tenemos que el 20 de noviembre fue lo que más hizo. Apenas en esos cuatro días, porque eso apenas empezó. Hizo 7.43 dólares. Y pues nada, como te digo, en total hasta el momento lleva 13.89 dólares. Entonces, si nos vamos por acá y le decimos editar, vamos a ver exactamente el mismo presupuesto que configuramos ahora. Míralo acá. Entonces, Burger Long Bot, ¿cierto? 999 USDT, ¿cierto? Y hasta el momento tiene utilizados 62.5 dólares, ¿cierto? Y pues nada, como te acabo de indicar, hemos bajado de 2.495 dólares a solamente 999 dólares, más del 50% de la inversión. Y pues ha hecho unas entradas interesantes y unos beneficios importantes, como te acabo de mostrar. Otra pregunta que me hacía muy interesante es cómo podemos hacer el uso del interés compuesto en los bots de tres comas. En este particularmente, ¿cómo se puede hacer? Pues nada, simplemente es elegir un día de la semana específico en el que tú quieras reinvertir las ganancias. Por ejemplo, yo podría decir que todos los domingos voy a abrir mi bot y voy a ver cuánto ha ganado. Y esas ganancias se las adiciono como capital a la orden base, ¿listo? Y así podría ser cada domingo. Y lo que estoy haciendo es precisamente el interés compuesto sobre mi bot. ¿Listo? Bueno, amigos, entonces, pues nada. Importante también que sepan, muy importante, yo les comparto la estrategia que mejor me funciona, pero cada uno es libre de, según su análisis y su propia investigación, decida si va a joltear, si va a agregar capital, si va a convertir en bode inverso, si va a llevar esto a un smart trade, etc. Pero eso ya depende del mercado. Es difícil de que yo les pueda decir en ciertas condiciones cómo operar. Eso ya es particular. Les recuerdo entonces que empieza el Black Friday de tres comas. Accedes a un 60% de descuento en la suscripción anual. Y también no te olvides de la Copa Mundial de Trading de OCAX. Puedes unirte al equipo de futuros de tres comas para participar. Te dejo ambos links en la descripción de este video. Un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.